su vehículo. Quiero compartir con ustedes esta linda historia. Aquí en estas imágenes, en esta grabación, pueden ver a los personajes de esta historia. Está un motorizado, policías, una persona lavando su vehículo y un padre con un niño o niña buscando alimentos en la basura. Vamos ahora a comenzar de nuevo para mirarlo en detalle. En esta alcaba labial que tienen estos policías, pueden ver que pararon a alguien, pero en ese circulito ven cómo viene ese papá, ese niño o niña y empiezan a buscar alimentos en la basura. Donde está la flechita pueden notar que viene un motorizado donde lo para la policía, le piden que se baje del motor. Al detallar la espalda puede darse cuenta que tiene un bulto de entrega de comida, de delivery. Él explica que justo enfrente donde lo pararon es donde él tiene que hacer la entrega de los alimentos para la cual trabaja. Muestra los alimentos y explica, pero los policías le dijeron muéstrame tus documentos. Él se pone las manos en la cabeza desesperado y dice no tengo documentos, aparentemente no estaba al día con el motor. Le quitan el motor y miren lo que pasa ahora. Lo bañan de agua sucia. El que estaba lavando el vehículo sin querer, lo baña de agua sucia y él no solamente le habían quitado su motor, sino que ahora lo bañaron de agua sucia. Él como hombre de valor limpia su bulto y se dirige a la puerta de su clienta para hacer la entrega. La clienta lo mira como que se molesta y le dice no te voy a pagar, no te voy a recibir la comida, bye. Este hombre desesperado dice bueno, me quitaron el motor, me bañaron de agua sucia y ahora también mi clienta no me pagó. Miren ahora el circulito como el papá del niño o niña se acerca. Va de nuevo otra vez la grabación. Él intenta acercarse, pues es un papá desesperado que necesita dar la alimentación. Lo toca y este le dice, mira a mí no me toque, cada quien tiene sus problemas. Agarra su bulto, se acerca al vehículo blanco, pone el bulto en el piso y revisa su celular. Al revisar su celular aparentemente ve algo y también al mismo tiempo mira al cielo y dice papá Dios, ¿qué es lo que tú quieres conmigo hoy? Este papá está buscando la manera de hacer algo. Él se acerca y se da cuenta que la situación con el niño o niña es real. Dios tocó su corazón bondadoso. Este hombre actuó con su espiritualidad y fe. Sacó los alimentos del bulto y se lo llevó a este padre para que proveyera el alimento a su hijo. La clienta se conmovió con la actitud y le pagó, le dio dinero. Pueden ver a los policías que se conmovieron, rompieron el protocolo y en solo instantes los policías van para hacerle la devolución del motor. Miren como una actitud espiritual de este motorizado, a pesar de las circunstancias que él estaba pasando, con esto quiero que veas que no importan las tragedias o los problemas que tengas en tu vida, todo esto puede ser un proceso que Dios tiene para ti. Todo lo que le pasó a este motorizado le pasó en ese día para que el padre pudiera proveer alimentos a su hijo o su hija. Dios siempre está obrando. Nunca lo olvides. Gracias Marcelo por enviarme esto.